Tenemos la recortadora para barba y cuerpo que está causando sensación en todo el mundo. Te presentamos la nueva recortadora MicroTouch Titanium Solo, una sofisticada maquinilla inalámbrica de precisión recargable que puede hacer de todo, afeitar, recortar y estilizar. Es perfecta para eliminar el vello de todo el cuerpo. Con cuchillas de acero inoxidable recubiertas de titanio para mayor precisión y durabilidad. Consigue un afeitado perfecto en ambas direcciones, con 200 micro vibraciones por segundo. El ingenioso cabezal de afeitado ultra flexible se adapta perfectamente a todas las zonas. Segura y suave, pero inigualable en rendimiento. ¿Cuál es el secreto de MicroTouch Titanium Solo? Con sus 200 micro vibraciones por segundo, atrapa todo el pelo. Con tres cabezales de corte profesional, podrás marcar la longitud exacta que necesitas. Coloca el cabezal y controlarás todas las medidas de la barba. Quita el cabezal y experimentarás una depilación perfecta en todo el cuerpo. De una forma segura y suave, eliminarás el vello rápidamente. El cabezal de afeitado inteligente ultra flex se adapta perfectamente a cada contorno. Estiliza patillas y cualquier tipo de barba con la máxima precisión. ¿No estás deseando tener ya MicroTouch Titanium Solo? No te quedes sin la increíble recortadora MicroTouch Titanium Solo.